por ejemplo ellos hablan mucho de la triangulación ellos son referentes en cuanto al tema de triangulación para que por ahí los tengan en cuenta y bueno ellos mencionan esto que este mundo jamás va a poder ser capturado directamente o sea nunca vamos a tener algo que digamos esto es verdad eso que capturé eso es tratamos de utilizar un método que capte lo más fiable posible la realidad pero nunca va a ser capturado directamente Miles y Huberman sugieren cuatro aspectos ante el diseño de instrumentos cuando vamos a diseñar un instrumento dicen que hay que tomar en cuenta estas cuatro cosas el entorno donde se va a llevar a cabo la investigación en qué entorno en qué lugar en qué condiciones los actores a quienes serán observados o los que van a ser entrevistados los eventos los eventos lo que estarán haciendo los actores cuando estén siendo observados o del tema que serán entrevistados por eso es importante también cuando diseñamos pensar en que cuando los vamos a entrevistar qué van a estar haciendo en qué momento en qué momento va a ser eso y el proceso la evolución de los autores en los eventos que se dan dentro del entorno ya cuando los estoy entrevistando encuestando este haciendo la observación cómo va cómo van evolucionando los autores en ese evento ok tenemos que tomar en cuenta eso algunas algunas técnicas como vimos ahorita pues son la entrevista entrevista cara a cara el grupo focal la observación la observación participante y la no participante ¿verdad? el cuestionario también ya vimos en el documento anterior ¿verdad? que pues algunas técnicas son más tendientes para ciertos paradigmas que otros ok están así como que pensando cuál posición sonense su paradigma y vean más o menos qué técnica les ayuda más de acuerdo a su paradigma ok ¿qué otras técnicas tenemos? maestra una pregunta sí dime aquí en técnicas de entrevista entrevista cara hay algún alguna metodología para poderlas construir entrevistas sí bueno las entrevistas este los 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 y todo eso o sea encuestas y todo sí ahorita voy a abrir también un documento este para más o menos decirles cuál sería el primer paso el primer paso para cualquier instrumento de hecho ya se los he dicho mucho ¿verdad? que es la revisión de la literatura y traigo una presentación nada más para ello entonces ahorita vamos para allá ¿de acuerdo? ok entonces bueno documentos documentos durante la investigación acuérdense que también está el lo que es el diario el diario de campo los documentos personales incluso los correos electrónicos documentos de organizaciones porque a veces pensamos que los que las técnicas de instrumentos nada más son estos nada los más comunes pero también los documentos en una organización o sea si yo tengo por ejemplo alguien de ustedes me había dicho ¿no? que van a ver las calificaciones van a ver el historial de un grupo el historial académico ajá entonces todo eso también es ¿cómo voy a sistematizar esa información? ¿verdad? documentos públicos fotos videos material audiovisual la web sonidos de hecho hay investigaciones ya muy culturales o etnografía que hasta artículos personales objetos de culto ¿ok? entonces hay que ver qué va a ser eso que yo que yo voy a utilizar ¿sí? instrumentos pues vamos creando un protocolo ¿verdad? que es el formato y reglas de registro de información las entrevistas en sus diferentes ya no escuché ¿ustedes? ¿me escuchan? yo sí yo sí doctora yo sí escucho ah bueno gracias como quiera por avisarme cualquier cosa díganme ok entonces la entrevista puede ser estructurada semiestructurada puede ser incluso no estructurada a profundidad o puede ser un grupo focal ¿verdad? que el grupo focal a veces ya se toma como que es otra técnica pero pues digamos que hay quien la toma como que es una modalidad de entrevista ¿sí? déjenme ver que me escribieron aquí en el chat ¿podrían compartir el cuadro anterior de paradigmas? sí a ver si alguien se los pasan ahí en el whatsapp ¿verdad? ya lo mandaron a whatsapp ok muchas gracias ok entonces observación diario de campo observación participativa no participativa ¿verdad? a un solo sujeto o a un grupo tenemos que ir delimitando eso ¿qué voy a observar? voy a participar en la observación o no voy a ser participante voy a observar un sujeto o voy a observar un grupo ¿sí? vamos a tener que ir viendo todo eso protocolos y enfoques de recolección de datos aquí es la parte de documentos la investigación documental el documento ya está hecho antes de que el investigador diseñe un instrumento por lo que el diseño se basa en la selección de acuerdo a su importancia clasificado en documentos primarios los que tienen información relevante para la investigación y los secundarios que dan algún tipo de soporte a la investigación ¿sí? consideren también que hay documentos que pueden servir en su investigación ¿verdad? no todos los datos que recopilamos son de participantes o de personas también los documentos son una fuente de información ¿sí? por ejemplo si estamos viendo una ley ustedes me hablaban de decretos de nuevas formas de evaluar yo por ejemplo analicé en mi tesis también un documento de trabajo que se publicó en la página de TEC Nacional de un nuevo modelo educativo entonces bueno no sé si alguien trabaja en un tecnológico pero los tecnológicos trabajan bajo el modelo educativo de enfoque por competencia que se le llama educación para el siglo XXI algo que se llama el modelo educativo que rige a todos los tecnológicos entonces yo como mi investigación era desde la perspectiva sociocrítica pues yo también decía que ese modelo ya no se ajustaba a las necesidades actuales sobre todo después de la pandemia pero después me encontré que en la página del TEC Nacional ya hay un documento de trabajo pero todavía no está aprobado ¿qué quiere decir? que ya hay un nuevo modelo educativo que ya se tiene como en el escritorio preaprobado pero todavía no sale y ese modelo educativo ya no es el de enfoque en competencia ya incorpora la educación dual ya incorpora las tecnologías de la de la información y la comunicación la educación híbrida todo eso de lo que yo proponía en mi tesis ya viene en el nuevo modelo pero ese nuevo modelo todavía no se implanta todavía no se pues todavía no tiene todas las firmas y todo eso que ocupa para decir este es el modelo entonces yo también analizaba el documento y decía es que este documento también nos está diciendo que ya vamos hacia otro lado y que entonces necesitamos cambiar esta realidad porque ahora que este modelo llegue si firman ese documento el día de mañana y dice ya tenemos un nuevo modelo educativo en el tecnológico ¿qué vamos a hacer? si seguimos con nuestras clases presenciales y ajustadas al modelo de competencia nos vamos a tener que ajustar a la carrera al nuevo modelo entonces también el documento lo analice que sirven o sea me sirvieron no como para una información muy relevante no era mi objetivo pero si me sirvió como para dar soporte a mi investigación y de hecho dice algunas sugerencias usa un diario durante el proceso de investigación para tomar notas de los documentos en el caso de que estén tomando notas de hecho también yo les sugiero que aunque no vayan a usar documentos tengan un diario de su proceso de investigación o sea sea lo que sea que vayan a hacer pongan si cambiaron de decisión ¿por qué cambiaron? ¿qué pasó ese día? porque a veces uno tiene un plan y luego cambia y no está mal pero hay que ir poniendo ¿por qué el investigador hizo esos cambios? porque a veces la realidad les digo no es lo que uno se imaginó cuando ya se enfrenta a la realidad ¿sí? bueno dice pida que un participante lleve un registro diario durante el estudio de investigación recolecta cartas personales de los participantes analiza documentos de dominio público por ejemplo el material archivado memorándum ustedes también pueden analizar memorándum oficios encuestas evaluaciones de profesores autobiografías y biografías acuérdense que hay una técnica que también es la de la autobiografía y la biografía de vida auditorías gráficas ¿ok? al igual que la información documental debe realizarse una clasificación doctora discúlpeme ¿cómo es esa técnica? o sea podemos utilizar la bueno claro desde cierta perspectiva no sé cuál trabajo para hacer un trabajo recepcional una tesis se utiliza ¿qué cosa? no te escuché es que se me fue la voz no sé si los demás escucharon todo es que acaba de decir que se puede utilizar como un instrumento una biografía y una autobiografía o sea eso depende mucho de la postura de cada uno ¿verdad? porque por ejemplo yo no podría utilizarlo es que nunca lo había escuchado la verdad sí está la técnica de la biografía de vida historia de vida ¿no la habían escuchado? les voy a pasar no, no lo había escuchado y creo que por ahí hasta una vez saqué un un artículo que dije este luego se los voy a enseñar pero ese artículo como que va mucho para lo cualitativo y tampoco los quiero como influir mucho a eso no se le escucha doctora ¿ahí ya me escuchan? ¿ya me escuchan mejor? ¿sí? ah les decía que sí que sí tengo por ahí un documento que habla de de hecho ahorita lo voy a abrir que se llama tradiciones tradiciones de investigación de general este se los voy a subir a la plataforma ahora aquí se los paso que son las tradiciones en la investigación cualitativa ajá pero es cualitativo ¿verdad? y les dije no se los he querido mostrar por no también influir en que pues sí en que se vayan por lo cualitativo porque pues eso es un paradigma pero hay otro ¿verdad? entonces algunas de las tradiciones por ejemplo aquí están mira aquí están algunas de las tradiciones en investigación cualitativa que digamos vemos que son como las técnicas si los si los ven lo voy a abrir un poquito más si ven esta tabla 7.4 si si se ven esto es bajo el enfoque cualitativo es la biografía y la historia de vida la teoría fundamentada los estudios etnográficos los fenomenológicos el estudio de casos la fenomenografía la etnometodología la investigación acción que es la que mencionó alguna de sus compañeras y la investigación evaluativa ajá y hay más por ejemplo la investigación basada en diseño que fue la que yo hice entonces aquí en este documento les habla en que coinciste cada uno si si quieren se los voy a pasar también ajá y aquí por ejemplo habla de lo que es este la investigación narrativo biográfico que tiene que ver con las biografías o las historias de vida ajá y de hecho aquí está muy padre este documento porque dice cómo se usan en educación esas técnicas ajá entonces aquí es la narrativa biográfico ajá como por qué se usa pues sí verdad como que algunos ejemplos nos va dando un poquito de cómo se usan en investigación para saber qué cosas sí por ejemplo aquí dice la razón principal para el uso de la narrativa de la investigación educativa es que los seres humanos somos organismos contadores de historias organismos que individual y solamente vivimos vidas relatadas el estudio de la narrativa es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentan el mundo y como la educación es la construcción y reconstrucción de historias personales y sociales tanto los profesores como los alumnos son contadores de historias y también personajes en las historias de los demás y en las vidas propias ya con todo eso podemos justificar por qué voy a hacer eso bueno dependiendo de su objetivo y entonces ya es la historia de vida de hecho creo que por aquí venía un ejemplo de yo puedo entrevistar un profesor y que me diga cómo ha sido su vida como profesor a un profesor de 15 años de experiencia o 20 qué ha pasado durante esos 15 años cuénteme sus obstáculos cuénteme cómo ha sido este profesor y eso es una historia de vida ¿verdad? dependiendo de qué sea nuestro pues sí nuestro objetivo de investigación por ejemplo dice aquí lo voy a hacer más grande a través de las historias de vida se puede llegar a averiguar qué conocen los profesores de la enseñanza cómo está organizado su conocimiento y cómo cambia su conocimiento a través de la experiencia puede reflejar el discurso dominante de los profesores las historias de los profesores constituyen una importante línea de investigación sobre la formación del profesorado su aplicación resulta también oportuna para el estudio de las voces en el aula ¿ok? entonces aquí nos va diciendo cada una de las técnicas ¿verdad? esa es una este por aquí nos va diciendo la teoría fundamentada ¿verdad? la teoría fundamentada es más este también documental ¿verdad? o bueno también se puede hacer con es como generar una teoría a partir de lo de la realidad la etnografía aquí viene ¿sí? también es para ver un modo de vida una reconstrucción de escenarios creo que por ahí alguien me hablaba la vez anterior no sé si está por aquí pero uno de ustedes me decía en una secundaria en el turno vespertino no me acuerdo quién era no sé si andré por aquí pero entonces yo le decía a lo mejor la etnografía nos puede ayudar así lo dijo Antonio entonces yo le decía que había visto yo una investigación yo había visto una investigación sobre embarazo adolescente que se había abordado desde la etnografía para conocer el por qué sucedía este fenómeno y cómo resolver entonces a lo mejor yo le decía probablemente la etnografía te puede servir para ver por qué sucede este fenómeno de la drogadicción y adicciones y ver qué es lo que puede solucionar esto digámoslo así puede ser pueden ser otras puede ser eso aquí viene que es el proceso etnográfico de manera general la etnografía cómo se usa en educación por ejemplo micro etnografías de pequeños grupos de trabajo juegos en clases en las escuelas estudios de clases escolares abstraídas como si fueran pequeñas sociedades una clase o un curso o como dice aquí un juego que yo ponga un método me puede inmiscuir como etnografía y ver qué sucede ahí la etnografía a veces se ha tendido a como a tener esta idea de que nada más lo hacen los etnógrafos que van allá con las comunidades indígenas para ver cómo viven y que nada más ellos usan la etnografía pero no también tiene usos y aplicaciones en la educación aquí lo podemos ver la investigación acción también está aquí para los que también ya vieron un poquito de la investigación acción la investigación acción a veces nos conviene porque como somos profesores muchos de nosotros podemos ser investigadores y profesores a la vez nos inmiscuimos en el problema y a la vez actuamos en el mismo la práctica educativa por eso es muy utilizada la investigación acción porque como que encaja mucho con profesores que son investigadores y aquí dice para qué nos sirve por ejemplo estudios diagnósticos algunos de ustedes van a ser diagnósticos de necesidades educativas formación permanente del profesorado desarrollo curricular evaluación de programas innovación educativa análisis institucional cambio de actitud tienen que checar bien como les digo su tema y ver como que cuál me puede ayudar viene todo el proceso de investigación acción cómo se hace todo este plan de actuación está también la investigación participativa la investigación acción cooperativa colaborativa donde también este tenemos un grupo de trabajo a veces ustedes pueden hacer una investigación donde no nada más ustedes los investigadores son los que hacen todo sino que también con nosotros participan otras personas también puede ser eso viene el estudio de caso algunos de ustedes también pudieran hacer un estudio de caso la investigación evaluativa aquí es como cuando queremos evaluar algunos de ustedes también lo lo mencionaban que querían evaluar si ha funcionado algo si ha funcionado una reforma si ha funcionado un método si ha funcionado un decreto esa es investigación evaluativa porque quiero evaluar y esto cómo estuvo se le llamaría investigación evaluativa ok depende de su objetivo y qué más tenemos por aquí la fenomenografía la etnometodología ok y bueno ya acá nos habla del rigor científico de lo que es validez ajá si quieren también les paso este este documento verdad para los que tienen un poquito pues las dudas también de de las técnicas en la parte de de investigación este cualitativa de hecho aquí está muy padre porque viene está como se puede validar verdad por ejemplo la biografía se valida con descripción densa y reflexiva o sea cómo es la validez en los diferentes técnicas la triangulación etcétera pero son como les digo son tradiciones digamos como técnicas de investigación pero para la investigación cualitativa ok o que puede servir para investigación perdón para socio crítico también dime oye doctora es que ya ve que dice que se necesitan validar por ejemplo los cuestionarios que llegásemos a poner si es el instrumento que vamos a utilizar por ejemplo cuando usted nos muestra lo que usted publicó eran ocho alumnos los que observó seis algo así o eran seis y creo que eran ocho preguntas si verdad si no mal recuerdo y por ejemplo el otro día nos pidió el profesor charles que contestáramos la el cuestionario de una compañera que está próxima a titularse y el alimento yo creo que eran no sé unas ochenta o más preguntas quien valida eso quien hace y la verdad estaban las preguntas una si estaban fue tedioso y todavía nos pido yo leer una un texto para para esto entonces quien valida estos tipos de textos estos tipos de instrumentos y como cual o sea a mí en lo particular se me hizo padre hacer o sea contratarlo creo que hasta en un momento a lo mejor fue tedioso y no sé si llega a contestar de manera sincera si es que mira depende de bueno tenemos la técnica a lo mejor en el caso que me comentas pues es la encuesta y el instrumento es un cuestionario la técnica que yo usé en el ejemplo que les puse no era la encuesta era la el focus el grupo de discusión entonces como es una técnica orientada a lo cualitativo es interpretativa o sea es bajo la hermenéutica no es cualitativa no pasa por un proceso de validación como un como un instrumento cuantitativo el instrumento cuantitativo pues tendríamos que ver pueden ser parecidas las técnicas en cuanto de hecho ahorita traigo una presentación pero no sé si voy a alcanzar porque quería primero como que tenga mi clave esto y ya le voy a seguir entonces un método que es el uno de los más comunes y es el que les traigo en la presentación que no sé si voy a alcanzar es el de la validez por experto ¿verdad? bueno bajo tu pregunta está de ¿quién lo valida? entonces la validez es el más utilizado la validez por experto que acuérdense la validez se puede validar de constructo de contenido de apariencia vimos en la primera clase que hay diferentes tipos de validez ¿verdad? la más este la que a veces como que en la que más le echamos ganas o la que más queremos validar es la de contenido ¿verdad? también podemos validarlo de apariencia de constructo ¿verdad? de constructo lo valida un poquito más la teoría pero más que nada queremos la validez de contenido como dices tú que esas preguntas sean suficientes y miran lo que tenga que medir ¿verdad? es la validez de contenido el método de juicio de experto hay varias opiniones de hecho por aquí voy a abrir un poquito la presentación de una vez de hecho ya la tenía aquí en pestañita que es la que sigue aunque doctora usted comenta que lo que usted utilizó fue diferente ¿verdad? que no era un cuestionario porque fue un fue un grupo de discusión entonces pero también se valida pero también se valida por experto ah bueno porque yo lo que vi o sea como que cada pregunta tenía como que un subtema por así decirlo porque por ejemplo acá ponía de la metacognición y ni los esquemas no sé por así decirlo y luego y ella hacía una pregunta y luego otra este procesos cognitivos y luego así empiezan bla 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 y yo también vi que usted o sea bien rápido porque no pude leer rápido o sea no pude choner rápido ahí tenía así también como que esos subtemitas o sea eso se tiene que hacer ¿verdad? sí esos subtemas surgen de la revisión de la literatura ah ok por eso siempre les digo como que doy mucha lata con eso pero la revisión de la literatura es el primer paso o sea el primer paso que nos dice que nuestro instrumento va por buen camino es que sepan ustedes como que su variable o su categoría y que digan esta variable tiene estas subvariables entonces para cada subvariable tengo que hacer una pregunta al menos o dos ah ok que me abarquen mi concepto ¿verdad? ajá mi concepto tiene como cinco subconceptos pues tengo que tener preguntas para cada subconcepto dígamoslo así ajá ok entonces gracias sí bueno bueno esto era lo del proceso de validación no 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 o sea ya como quiera ya sentí mucho más sí este y bueno me quedé acá ¿verdad? en esto de ah pues ya ya acabé ya acabé con esto y ahorita continúo con con el otro pero bueno este antes de ver el proceso de validación por expertos aquí tengo dos este presentaciones una muy general este que ahorita se las voy a explicar y y luego otra donde vamos a ver este proceso también tiene una parte cuantitativa o sea tiene un índice que vamos a sacar ¿sí? pero en general el proceso de validación por expertos no me deja bueno lo voy a dejar así este pues tiene tiene estos pasos ¿verdad? primero determinar aquello que vamos a medir así como dicen ustedes ya en su en su tema en su pregunta de investigación al menos tienen una cosa que quieren medir a lo mejor tienen dos otros tienen tres ya saben que estuvimos hablando de los ejes y que si un eje que dos ejes sí bueno pero al menos tienen una cosa uno una variable una categoría que hay que medir ¿sí? entonces vamos a empezar por una y vamos a ver eso que quiero medir ¿sí? esto se hace una vez que ya está el instrumento ¿eh? bueno luego determinamos quiénes van a ser los expertos que lo van a validar realizamos la revisión bibliográfica sobre el tema por eso les decía vamos a ver eso que queremos medir cómo se construye por eso es el constructo ajá se le llama constructo de hecho porque es cómo ese concepto se construye qué lo construye qué categorías lo construyen qué subtemas construyen mi tema ajá entonces si ustedes van a ver el tema de como les digo de educación inclusiva yo tengo que saber qué es educación inclusiva y cómo se mide si hay educación inclusiva en un lugar o no ¿verdad? a lo mejor tiene ah pues tiene la parte de las instalaciones tiene la parte de métodos tiene la parte de la capacitación de los profesores y si esas tres cosas están completas y están bien si hay educación inclusiva ¿verdad? pero esto me lo estoy inventando yo ¿verdad? tendría yo que revisar en la literatura qué construye que si hay educación inclusiva en una escuela por ejemplo ¿sí? definir las características del experto he encontrado varias opiniones y autores ¿verdad? hay unos que dicen que mínimo tres expertos y otros que dicen que hasta 17 ¿verdad? yo a mis alumnos de licenciatura les digo mínimo tres para hacer un desempate ¿verdad? pero sí deberíamos de considerar a lo mejor unos cinco expertos ¿verdad? cinco, seis y ver qué características van a tener elaborar una matriz de clasificación que también vamos a entrar después bien en ese temita de que ¿cómo se hace esa matriz de clasificación? o sea ¿qué es lo que van a evaluar? medir la concordancia de la evaluación del ítem ¿verdad? por cada uno de los expertos ver si al menos es aceptable en un ochenta por ciento y si no bueno modificar los ítems que ellos digan este ítem como que no tiene que ver con tu tema este sí ¿verdad? o este cámbiale o quítale o ponle y este ya una vez que lo modifico otra vez se tiene que validar ¿verdad? ya una vez que ya eliminé lo que tenía que eliminar ¿de acuerdo? pero bueno entonces este sí lo primero que que tenemos que hacer es pues revisar la literatura entonces les voy a mostrar un artículo también que es este realmente los voy a pasar ahorita este es un artículo donde diseñan y validan un instrumento que es lo que ustedes van a hacer lo van a diseñar y lo van a validar para ¿para qué? un instrumento de evaluación de la competencia digital en educación superior ¿ok? me voy a ir así un poquito rápido aquí nos hablan de qué es la competencia digital etcétera ¿verdad? y toda la teoría que hay al respecto por eso les digo lo primero que se hace es revisar la literatura entonces aquí nos dicen que las competencias digitales hay nivel 1 nivel 2 nivel 3 ¿sí? y nos dicen ¿cuál fue el método para hacer este instrumento? primero revisaron la literatura yo les digo este es el paso número 1 luego lo valido y ya después que está validado pues ya terminar con el diseño del cuestionario ¿cómo nos ayuda la revisión de la literatura? ¿cómo lo hicieron aquí? fíjense hicieron lo que yo les dije en la otra vez del estado del arte nada más que aquí no le llaman el estado del arte le llaman revisión documental utilizaron el prisma la declaración prisma para hacer este identificaron 938 artículos los cribaron fueron eliminando ¿verdad? y llegaron hasta 42 ¿ok? ¿qué buscaron ahí? pues buscaron fíjense bien revisaron en las bases de datos de Scopus EBSCO ERIC ScienceDirect Redalic Dialnet y Cielo las palabras competencia digital las palabras clave por eso les decía yo chequen sus palabras clave alfabetización digital usaron operadores booleanos como OR y ANN educación superior para que la palabra de competencia digital se la encontraran en el contexto de la educación superior que es para lo que lo quieren ¿ok? y entonces así fueron agarrando artículos que hablen de eso ¿verdad? que es competencia digital en educación superior y llegaron a 42 que dicen estos si me van a salir ¿ok? entonces de la competencia digital como vieron 42 artículos ellos estuvieron viendo en esos 42 artículos ¿cómo se compone la competencia digital? que es lo que me pregunto ahorita a su compañera ¿verdad? o sea ¿cómo se subdivide eso? o sea ¿por qué tengo como subtema? ah pues esos subtemas surgen de la revisión de la literatura ¿sí? este de hecho aquí están pero dice tengo una dimensión ¿si la ven aquí? esta dimensión dicen que para saber si hay competencia digital en los docentes o en no sé si es en alumnos o en docentes primero tenemos que saber la parte de la hay una dimensión que es la parte de información que es el estándar que si el profesor puede acceder a la información produce nueva información es capaz de localizar información a través de tecnologías identifica palabras clave y aquí fueron haciendo ya las preguntas estas son las preguntas más o menos como la evidencia ¿qué evidencia me va a dar que sabe identificar necesidades de información? ¿qué evidencia me va a dar que un profesor sabe localizar información digitalmente? ah pues utiliza opciones de consulta sencilla y avanzada de la información implementa estrategias de búsqueda de información y operadores booleanos si un profesor no sabe hacer eso quiere decir que no sabe de esta parte de buscar información la dimensión dos la comunicativa y entonces aquí aquí está muy desglosado ¿verdad? pero al menos que ustedes vayan viendo qué dimensiones componen mi variable o mi categoría que dice que es la comunicativa que esto ¿qué quiere decir? que sabe utilizar diferentes lenguajes a través de TIC usa elementos multimedia sabe usar el texto la imagen video sabe hacer a lo mejor una interacción virtual sincrónica la dimensión tres dice la ciudadanía digital ¿en qué se basa eso? bueno ejerce su ciudadanía digital incorpora prácticas de respeto a la propiedad intelectual en la web y entonces dicen que son tres dimensiones ah no cuatro acá está la dimensión tecnológica esto como como estos autores saben que para yo medir la competencia digital tengo que medir estas cuatro cosas la dimensión tecnológica la de ciudadanía digital la dimensión comunicativa y la dimensión informacional no se alimentaron lo sacaron de haber visto estos 42 artículos a lo mejor vieron que en algunos artículos hablan de tres dimensiones en otros hablan de seis en otros de cuatro pero llegaron a una conclusión como que en la mayoría de los artículos mi variable que yo quiero medir y de la cual yo quiero hacer un instrumento en general llegamos a la conclusión que la mayoría tienen cuatro dimensiones ajá entonces yo tengo que hacer preguntas que que me respondan de esas cuatro dimensiones verdad y ya después de ahí pues ya lo sometieron a validación verdad todo el todo el instrumento bueno aquí también son cuestiones este verdad estadísticas que no vamos a entrar mucho en eso pero si dicen miren por ejemplo aquí en la revisión de la literatura hicieron una tabla parecida a la que yo les pedí la otra vez dicen que la alfabetización digital este autor este autor dice que la alfabetización digital son una dos tres cuatro estos otros dicen que es esto estos dicen que es esto hago una tabla y en todos los artículos pues yo voy viendo y llego a una conclusión verdad a lo mejor también veo otros instrumentos ellos vieron el inventario de competencias TIC INCOTIC de estos autores vieron que hay otro instrumento ya internacional que se llama el International Computer Driver License el Instant Digital Competence Assessment que hay un test de alfabetización digital el test de pensamiento el cuestionario para el estudio de la competencia digital y dice la mayoría de los instrumentos mencionados presentan preguntas orientadas a la autoevaluación o percepción del estudiante no obstante para el caso específico de esta investigación surge la necesidad de diseñar y validar un instrumento que a diferencia de los anteriores evalúa el conocimiento del estudiante sobre la competencia digital y las dimensiones e indicadores esperados de cada uno entonces ellos quieren diseñar un instrumento un cuestionario de diagnóstico denominado le llamaron Campus Digital pero para poderlo hacer pues se basaron en lo que ya existe más o menos y pues ya aquí está el instrumento que ellos hicieron ¿verdad? más o menos entonces este y bueno ya todo todo el proceso pero aquí aquí lo que me interesa es que vean esto ¿verdad? o sea cómo ellos hacen un instrumento a partir de otros y a partir de una revisión de la literatura que ese sería pues el proceso sistemático sería ese para revisar la literatura qué otros instrumentos hay cómo están categorizados esos instrumentos que ya existen ¿sí? y con base en esos yo elaboraré el mío no lo voy a copiar pero sí me tengo que basar en lo que ya existe ¿sí? se va a acabar ahorita la sesión en un minuto ya cuando entremos nada más les voy a pasar este artículo para que lo tomen de ejemplo y les voy a explicar una pequeña tarea así que que va a quedar pero ya ahorita que no